¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes cuáles son aquellos productos que me han estado gustando muchísimo en el transcurso de los últimos días de enero y todo febrero. En enero tenía planeado hacer este video, pero la verdad es que se me pasó completamente la fecha de grabar, entonces por eso decidí ya no hacerlo. Pero por ahora estos videos tienen que continuar porque ya saben que yo trato de probar constantemente productos diferentes para ofrecerles a ustedes mi opinión, mis recomendaciones y aquellas cosas de las que pasó. Y por supuesto no se las recomiendo. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con las cosas que tienen que ver con cabello. Y una situación que ha sido como muy de su interés es el hecho de que yo les comenté cuáles son los productos que estoy utilizando ahora que me hice el cabello otra vez de rubio, si me voy a volver a teñir de rubio y cuáles son los productos que estoy teniendo para mi cabello. Lo primero que tienen que saber es que lo que estoy tratando de hacer es no plancharlo, precisamente como ustedes pueden apreciar en este video, el hecho de aplicar calor al cabello ya sea con secadora, plancha o tenaza o cualquier otro tipo de instrumento que aporte calor al cabello lo va a dañar aún más. Si afecta el cabello que es como virgen o cabellos que están oscuros que de por sí se dañan menos, pues imagínense un cabello decolorado y teñido pues cuanto más lo afecta. Así que esa es una de las cosas que yo he tomado como muy en cuenta y lo aprendí durante la luna de miel que por un mes completo no tuve la oportunidad de tener una plancha para utilizarla, pero no se imaginan la manera en la que regresó, o sea con la calidad y con la textura que regresó mi cabello. Y bueno, pues yo empecé otra vez como a utilizar todo eso hasta que me volví a dar cuenta de que yo otra vez estaba emplorando como al principio. Y bueno, ahorita ya estoy tratando de dejarlo descansar más tiempo. Ahorita como que lo que yo quiero es plancharlo una vez cada 15 días más o menos, que va a ser muchísimo menos que plancharlo diario o cada tercer día. Adicionalmente a ello, una de las cosas que he estado incluyendo en mi rutina de diario es la inclusión de esta crema para peinar de la marca Fructis que se llama Borrador de Daño. Lo que me ayuda este producto en particular es aportarle un poquito más de nutrientes en el cabello durante este proceso en el que se seca, o sea no lo seco con secadora tampoco. Y lo que más me gusta y la razón por la cual compré este producto es porque me gusta muchísimo como huele. De hecho tengo esta y una amarilla y las dos me encantan, así que se las recomiendo, me gusta muchísimo. Y por otra parte algo que no es novedad para ustedes es que estuve comprando esta línea del Vip Reparación Total 5 y la verdad es que también me ha gustado muchísimo. Este en particular que es el acondicionador, una vez que me salgo de bañar lo aplico, o sea como que trato de eliminar cualquier tipo de agua que se haya quedado en el cabello y húmedo mi cabello aplico el acondicionador, lo dejo actuar de 5 a 10 minutos y posteriormente lo enjuago. Recuerden que los tratamientos son acondicionadores un poquito más concentrados, pero actúan de la misma manera, precisamente por eso en la mayoría de los acondicionadores dice que debemos como dejarlo actuar como que si un minuto o tres minutos, entonces eso es lo que yo hago. Bueno, voy a comenzar ahora con las cosas como el cuidado personal. Por una parte les quiero recordar que este es el desodorante o antitranspirante más bien, que me ha estado gustando muchísimo. Este antitranspirante a lo que se va a dedicar es básicamente a tratar la situación del sudor. Yo en particular no batallo mucho con eso, mi problema básicamente es un poquito en cuestión al olor, no me gusta absolutamente que haya nada de olor y el olor de este desodorante me gusta muchísimo. El precio varía dependiendo de la tienda departamental en donde lo adquieras, pero yo lo compré en Walmart y el precio es más o menos de $84 pesos, pero les recomiendo que aprovechen cuando hay promociones en las que pueden comprar más de uno a mejor precio. Por otra parte, en la rutina de noche, una de las cosas que he incluido últimamente es el uso de estas toallitas desmaquillantes de la marca de Garnier. Estas son, dice, toallitas desmaquillantes refrescantes, elimina maquillaje waterproof. Y bueno, la verdad es que yo solamente utilizo una por vez que me desmaquillo. Con esto yo no les digo que quita el maquillaje waterproof, que creo que sí lo hace, pero te va a costar más trabajo y posiblemente te irrite más la piel. Así que lo que yo hago es que con los pads normales aplico el agua bifásica de Garnier y me retiro el producto de los ojos, máscara de pestañas, delineador, sombras y ceja. Y posteriormente con una única toallita de este paquetito, retiro todo el demás maquillaje de mi rostro y es ultra fácil el tiempo y ultra rápido el tiempo en el que lo hago. Me tienen súper encantadas, la verdad es que no pensé, nunca había probado estas toallitas y me han gustado bastante. Por ahora quiero terminar estas y probar otras toallitas diferentes. Así que si ustedes tienen alguna recomendación que hacerme, las invito a que me lo dejen en la caja de comentarios, pero por el momento estas me han gustado bastante. Y bueno, ahora sí vamos con el último producto como de cuidado personal. Les tengo que mostrar en mis favoritos este producto de la marca Mary Kay que se llama True Passion. Este es un perfume que acabo de comprar recientemente, ya se lo mostraré en un video de compras, creo que es el de mañana que les voy a estar subiendo. Y la verdad es que me encanta muchísimo este perfume. Se huele dulce y es como muy juvenil, pero sobre todo dulce como de día. Me encanta como huele, lo pueden conseguir en catálogos Mary Kay y les voy a dejar en la pantalla algunas de las notas de entrada, de fondo y de no sé qué que tiene el perfume. Por si les interesa, les llama la atención y ustedes conocen de ello. Pero mientras yo les digo que lo compré y me encantó. Y bueno, pues vamos a pasar ya ahora sí como que con los productos de maquillaje a lo que vamos. Como primer he estado utilizando este de la marca de L'Oreal que se llama Infallible Matte Look. Dice que es un primer matificante y me gusta mucho, de hecho es el que traigo el día de hoy. Los productos con los que me maquillé hoy son los que les voy a mostrar a mis favoritos porque mi idea era que ustedes pudieran ver cómo se apreciaban. Ahorita yo tengo más o menos 8 horas de maquillarme, no he hecho absolutamente ningún retoque y ustedes podrán observar que mi maquillaje se ve bastante bien. Este primer me ayuda muchísimo, me gusta mucho la manera en la que trata como de disminuir la secreción o la grasita que sale a las tantas horas de maquillaje. Este yo lo compré en la página de Marlene Soto, les voy a dejar el link en la caja de descripción del video por si les interesa, pero en esta época de calores yo lo recomiendo muchísimo. En cuanto a bases de maquillaje, he estado utilizando dos. Ya les había comentado yo que esta de Tarte me queda oscura, que es la Medium Tamp Honey. La verdad es que no me gusta porque está muy oscura y un tanto naranja. Pero me acordé que tengo esta otra de Maybelline que es en el tono 128, que esta me queda un poquito clara. Entonces lo que estoy haciendo es que pongo un pump de esta por una cosita como medio pump que sería de esta base de acá y me deja esta cobertura, este acabado súper mate. Bueno, ahorita yo obviamente tiene bastantes horas que ya me maquillé, pero la verdad es que el acabado me gusta muchísimo para aquellas mujeres que buscan como una alta cobertura, una larga duración, un acabado mate. Definitivamente esta sería la opción que deben de utilizar. Y bueno, como corrector, que es lo siguiente que yo utilizo, he estado utilizando este de la marca Revolution, que es Makeup Revolution London. Yo encontré una página en Instagram en donde pueden conseguir estos productos que se los voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción del video. Pero la verdad es que me gusta muchísimo porque no deja tan claro esta zona de acá y eso permite como que se difumine mucho mejor y como que no se noten así como tantas las diferencias. En adición no produce pliegues. La verdad es que es un muy bonito acabado. No les puedo decir más de este corrector. La verdad es que me gusta mucho y ojalá que lo puedan conseguir. Yo estoy utilizando el tono C7. Otra cosa de las que me está enamorando demasiado es de esta paleta de contornos de la marca de Tarte. Y bueno, básicamente este producto he estado utilizando tres más o menos. Porque la verdad es que el contorno es el que traigo hoy y la verdad es que sí lo veo como un poquito exagerado. Pero por la parte del rubor es el mejor rubor que mi piel ha tenido. O sea, definitivamente este va a ser el favorito de toda la vida. De lo que me queda de vida ser el favorito. Y otra cosa que también he estado utilizando que ahorita traigo como el iluminador es este de aquí. Que la verdad es que me gusta mucho. Yo les recomiendo que se suscriban como a las notificaciones o correos que manda la marca de Tarte. Porque continuamente les digo que tienen bastantes descuentos. Entonces van a tener la oportunidad ahí de aprovechar ofertas muy buenas o envíos gratis. Y por último les voy a hablar de un labial. Que es el labial que traigo el día de hoy. Este labial es mate pero no es indeleble. De hecho sí hay transferencia. Pero me gusta mucho porque la verdad es que con estos calores como que se reseca mucho la piel. Tienes que estar como más hidratada. Y en el caso por ejemplo de los labios con los labiales indelebles mate se cuartean horrible. Entonces he estado utilizando este labial de la marca Revlon que es los Ultra HD Mate Lip Color. Y este en particular es el tono 600 HD Devolution. Les voy a hacer el swatch aquí. Y es como un tono nude pero más rosita que nude. La verdad es que me gustó muchísimo porque ahorita aquí ya vienen como los tiempos de calorcito, primavera. Todas esas cositas ricas que como que aclaman los colores así como muy vibrantes. Rosa, amarillo, naranja, verde, azul. Por eso es que traté de ponerme este para verme un poquito más diferente de como normalmente lo hago. Pero sí, si a ustedes les gustan los labiales mate pero que no sean indelebles. Entonces definitivamente yo creo que esta va a ser la opción. Así que bueno chicas pues espero que el video de hoy les haya gustado. Cuéntenme cuáles son los productos favoritos que ustedes están utilizando. No se les olvide seguirme en mis redes sociales que tengo página de Facebook, tengo Instagram el de maquillaje e Instagram personal. También tengo mi canal de vlogs por si lo quieren ir a checar. Les voy a dejar todos los links aquí abajito en la caja de descripción. Y también aquí están apareciendo en pantalla. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!